Un colombiano en el exterior puede traernos muchas alegrías. Dos colombianos pueden llenar al país de satisfacción. Tres colombianos lograr un avance para la humanidad. Cuatro colombianos el reconocimiento del resto del mundo. Pero 100 colombianos son la prueba de la mayor riqueza de nuestro país, el talento. Son 100 colombianos que compiten en todos los campos. Como Rodrigo París, quien trabaja como voluntario en el desierto de Rajastán, llevando energía solar a las comunidades menos favorecidas. O Sandra Lys en el canto lírico, obteniendo varios premios internacionales gracias a su mestizaje musical. O como María Fernanda Díaz, nombrada gerente de Bayer en Chile y presidenta de la más importante asociación de fabricantes de productos agrícolas. O Alexander Held, biólogo e investigador satelital de la Tierra, quien trabaja para ayudar a prevenir desastres naturales en Asia y América. O Juan Camilo Andrade, quien a través del periodismo es uno de los máximos responsables de las comunicaciones del Real Madrid. Porque entonces no son 4 o 20, son cientos de ellos que con su trabajo y ejemplo contribuyen a mostrar de manera extraordinaria la nueva Colombia. Podríamos seguir enumerando a muchos como Rafael, Sandra, Nicole, Mauricio o Mónica. Pero este país no se cansa de producir hombres y mujeres que muestran de qué estamos hechos. Son ellos, es usted. Somos muchos luchando para llenar de razones al mundo para creer. Sí, esta vez son 100 colombianos que conforman el mejor equipo, Colombia. Y cada año surgirán nuevos talentos en las casas, las academias, el campo, las industrias. Porque más que uno, o dos, o tres, somos un país que está lleno de las respuestas que el mundo necesita. La respuesta es Colombia.